Llega, 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 Mr. Green Este soy yo, Mr. Green Que barbaridad, amigos de Multimedios Estamos en la gran final de mitad y mitad Mira, esta niña va a ser la primera comunión, ¿cómo está? Soy la novia Perdón, perdón Ella es la novia abandonada, la abandonada, la voy a abandonar No es cierto ¿Estás listo también? No, yo no, pero aquí estoy acompañándola Ay, ay, qué barbaridad ¿Yo qué? ¿Una movie nuevas? No, todavía no Una más grande que otra Ay, no es cierto Y empieza la pirotecnia Qué barbaridad Tiene problemas con su forma de beber Vean cómo terminó Tomeiro Con el casco En estos momentos Fabián le está pidiendo una explicación a Chira Y en estos momentos Acaban de amarcar a Chira Fue un momento inesperado Tan inesperado que apenas estaba acomodándome Y Chira se va No puede ser Cuando dábamos por ganadora Casandra Llega Emma Huevo Es la locura Porque ya llegó Emma Huevo Y está Casandra Emma Huevo llega Chira se va ¿Cómo estás? Muy contenta ¿Contenta? Pues se sacaron Sí, pero yo quiero la felicidad de Fabio Y si es una de ellas dos Pues estoy muy contenta ¿Me veías ganadora? La verdad Me veía Débil Ante Casandra Casandra siempre tuvo mucha química con Fabio No puede ser posible Le dijo Flavio en lugar de Fabio Es el momento de la tensión La gente está emocionada Mereza el borotador Con casco La hormiga atómica Casandra Casandra Es la ganadora de mitad y mitad Un canto al amor Le está diciendo Casandra ¿Qué quiere ser su novia? Química Amor Un andillo Ese lugar puede haber sido de Chira Pero ella prefirió Hugo Santos Y prefirió Archie Esta persona Eso es el amor Le están dando un beso Un beso de amor Van a conocer a Emma Huevo sin máscara No sabemos que está pasando Ella Es Emma Huevo Sin máscara No, no No, está llegando otro Emma Huevo No puede ser Impostor Ahorita la gente No puede ser No, no puede ser posible ¿Dónde estabas Huevo? ¿Qué pasó? Te usaron Mr. Green Aquí están las pruebas Esta mujer está loca Como ustedes la vieron Yo no sé qué pasó Yo nunca perdí Yo no soy ninguna perdedora Porque yo en este final Nunca estuve Casandra Felicidades Ay, hola ¿Ganaste? Sí, ya sé Estoy súper feliz ¿No te imaginabas? No, te lo juro que no Por un momento pensé que iba a escoger a la farsante A la farsante ¿Impostora? Sí, esa ¿Qué es? Vean mi anillo Ya voy Ya voy con el anillo ¿Es grande? Sí, por fin ya tengo novio ¿Desde cuándo? No, desde hace un chorro De hace como tres, cuatro años No, y la impostora y todo Te confundiste No, hay un despapalle Pero bueno Ya se resolvió todo el asunto Y ahora lo que sigue, ¿no? Felicidades, compadre Encontraste el amor Gracias, muchísimas gracias Es el objetivo de este reality, compadre Me da una orden ¿Qué quieres, señor? De cabeza Mr. Green Lo que acabamos de ver No tiene perdón de Dios Una impostora No, así se llevó la pierna de mi cabrita ¿Esperabas este gran final así? No, oye Una loca Una impostora ¿Qué más sigue? Y ahora más falta que se escape un chango Yo no sé Bueno, no, vino nada más la gaviota Bueno, ahorita nos vemos Ahorita nos vemos El chico del momento de quitarse su máscara ¡Ema, huevo! Se ha quitado la máscara Y es Emma Emma, huevo es Madeline Santillán Ah, las golondrinas para la máscara No ¿Qué? Está llegando el mariachi Está llegando el mariachi Y es el hijo del ninja No puede ser Ah, ok Ha llegado No, es el hijo del ninja No Es un impostor Ah, no, no Aquí no, aquí no Perdón, aquí no Aquí sí es el hijo del ninja Es el hijo del ninja Perdón Con los testigos Que son su abuelito Le está proponiendo Que se case con ella No Ya mando los propuestos de matrimonio en este programa Me voy a volver loco Y viene llegando a fútbol Ah, no, no Perdón Sí ¡Acepta! ¡Acepta! Madeline Ser La novia O futura esposa De Humberto Garza El hijo del ninja Ahora entrevistando a Madeline Ya sin máscara Mr. Green Uy, hijo de su mecha Ponte la mija Ay, qué feo ¿Qué onda? ¿Cómo que ponte? No te reconozco Ah, o sea ¿Tu nombre es? Madeline Ya me conocías Acuérdate, me viste una vez Oye, no te acuerdas de mí tampoco Siempre que hemos trabajado Anda con máscara ¿Te esperabas este final? Que llegara con el mariachi El mariachi lillo Mr. Green Claro que fue Se llamaba chon este Oye, ¿y luego? No, pues estoy muy contenta Estoy muy feliz Gracias a toda la gente que me estuvo apoyando En fin Pues muchas felicidades Y ya Ahora sí son novios Ya Ya somos novios Ya, ya Ahora sí En exclusivo para Mr. Green Ya somos novios Ya somos novios Ya somos novios Te vamos a invitar a la fiesta Pero ya tienes pareja Sí ¿Quién? ¿Las nachas? No, no, ¿quién es tu pareja? Muchas gracias Cerramos este Y esperamos a... Con un beso Un picorete Que sella este amor Ella comió tacos con cebolla Pero le vale queso Así es el amor Reporto Para Multimedios Televisión Mr. Green El guerrero de la comunicación Veanlos Cuánto se quiere En cuanto amor No, no, no